Elsa Pataki, Trish Emsworth y sus hijos de la nieve en Courchevel, Francia. Hay diagnósticos que cambian la vida. Trish Emsworth descubrió hace unos meses grabando una docu-serie para National Geographic que tenía una alta predisposición a padecer Alzheimer. Un diagnóstico médico que hizo que el actor australiano se replanteara su vida hasta el punto de dejar su carrera por una larga temporada. El marido de Elsa Pataki reconoció que había varios casos en su familia y que ya había notado que su memoria estaba empeorando, la idea de que no podría recordar la vida que he experimentado a mi esposa y mis hijos. Es probablemente mi mayor temor, confesó en una entrevista para Vanity Fair. Lo cierto es, que el diagnóstico del actor no significa que vaya a padecer irremediablemente Alzheimer. Pero sí que sus posibilidades son diez veces mayores al resto de las personas. Por ello, Trish Emsworth no quiso esperar más, y tras finalizar los proyectos laborales que tenía decidió dedicarse al completo por su familia. Así es como estos días se ha podido ver a Elsa Pataki, Trish Emsworth y sus hijos. Lo bus de diez años y los mellizos Sasha y Tristan de ocho, disfrutando de una escapada en la nieve en Courchevel, Francia. La actriz ha compartido en sus redes sociales varias fotografías de su viaje y de lo bien que lo han pasado. Hace unas semanas también estuvieron viajando por África, pero parece que han decidido cambiar el calor por el frío y se han ido a esquiar como buenos deportistas que son y es que la pareja no pierde el tiempo. Tanto a Elsa Pataki como a Trish Emsworth les gustan mucho los deportes y se mantienen en una perfecta forma. Hace unos meses también estuvieron practicando surf como auténticos profesionales. Y ahora han demostrado que también se les dan muy bien los skis y la tabla de snow. Los hijos de la pareja de actores, como no podía ser de otra forma, también son unos grandes deportistas y así lo han demostrado con la soltura que han demostrado en los saltos en la nieve. La familia está aprovechando al máximo la retirada temporal del actor. Mientras a Elsa Pataki no le falta trabajo, pues este año se estrenará en el cine Carmen, una versión de la ópera de Prospero Mary Mae, donde actúa junto al nominado al Oscar, Paul Mezcal. La actriz española también sigue recibiendo ofertas para campañas publicitarias de las más prestigiosas firmas de moda y belleza. Ahora ambos se encuentran más unidos que nunca disfrutando de pasar tiempo juntos. Ya sea en pareja, con amigos o con sus hijos, dando prioridad a la familia antes que a cualquier otra cosa. Un diagnóstico que a Chris Hemsworth le ha cambiado la vida y con el que ha comenzado a disfrutarla de verdad y a darle tiempo a lo que de verdad lo merece, su familia.